La Biblia Cuando una historia de la Biblia aparece en las conversaciones cotidianas como la historia de David y Goliat es una evidencia clara de su relevancia y magnitud El buen samaritano es uno de esos pasajes de la Biblia que muchas culturas y credos han utilizado para motivar e inspirar Su significado es fácil de entender Las lecciones son prácticas Especialmente hoy, cuando la gente busca el sentido de la vida y el bien común La pregunta ¿Quién es mi prójimo? es hoy más relevante que nunca La verdadera religión no consiste en obras, tradiciones o normas consiste en buscar el bien para los demás en actos de servicio amoroso y una genuina compasión por la humanidad En el capítulo 10 de Lucas un intérprete de la ley le pregunta a Jesús ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le pregunta ¿Qué está escrito en la ley? La respuesta que recibe es Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo Jesús responde Bien has dicho Haz esto y vivirás El intérprete de la ley sigue preguntando ¿Y quién es mi prójimo? Los que estaban allí presentes tenían claro quienes eran sus enemigos los paganos y los samaritanos Pero la nación judía era una sociedad de clases y los dirigentes siempre trataban de no contaminarse Así que ¿Quién era su prójimo? Era una pregunta trampa y probablemente cada uno de los que estaban presentes ese día habría dado una respuesta diferente En lugar de responder Jesús contó una historia Un hombre caminaba desde Jerusalén a Jericó cuando cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron lo golpearon y lo dieron por muerto Incluso en la actualidad la carretera tiene una fuerte inclinación descendiente ya que Jerusalén se encuentra a 754 metros sobre el nivel del mar y Jericó se encuentra a 258 metros por debajo del nivel del mar Esto hace una diferencia de 1000 metros de altura La carretera atraviesa un terreno montañoso y rocoso lo que hacía que el camino fuera peligroso pues había muchos lugares donde los ladrones se podían esconder Hoy en el trayecto se puede ver la posada del buen samaritano Le dieron por muerto En el versículo 31 el relato bíblico dice que un sacerdote iba por allí pero cuando vio al hombre cruzó al otro lado del camino y siguió su trayecto No fue solo él un levita también lo vio pero siguió su camino Ambos hombres habían sido llamados por Dios para servir al pueblo pero ambos eludieron su deber y no mostraron compasión por el hombre necesitado La Biblia nos anima todo el tiempo a cuidar de los menos afortunados a amar al extranjero a hacer justicia y a amar la misericordia Lamentablemente la historia nos muestra el mal ejemplo de los sacerdotes La Biblia relata que un samaritano mostró compasión y limpió sus heridas luego lo llevó a una posada donde pagó su estancia y también su recuperación Aquí es donde la historia nos da una lección muy importante porque los judíos odiaban profundamente a los samaritanos Odiaban sus orígenes y sus creencias religiosas porque mezclaban aspectos del judaísmo con otras doctrinas Se consideraban enemigos y jamás habían sentido ningún tipo de aprecio entre sí Pero en esta historia el enemigo es quien ayuda al judío necesitado Cuando Jesús terminó de contar la historia preguntó ¿Quién fue el prójimo de aquel hombre? Ni aun así el intérprete de la ley podía decir la palabra samaritano Así que en su lugar responde el que mostró misericordia Entonces Jesús le ordena que él haga lo mismo Hoy el mundo busca una religión de verdad Una religión práctica que deje a un lado los prejuicios que debilitan a la sociedad y una iglesia llena de amor, cuidado y compasión por toda la humanidad Nuestro prójimo no es alguien de nuestra iglesia o de nuestra misma raza No tiene relación con la cultura, el color o la clase social Es aquel que necesita nuestra ayuda Dejemos de lado los prejuicios que tenemos hacia las personas que nos rodean y amemos a los demás como lo hizo Jesús